La surilla, la surilla, la surilla, la surilla, la surilla. Ay, nuestro amor se acabó, no me gusta tu nombre, otro que te vuelva loca, 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 bien. Ay, nuestro camino se acabó, no me gusta tu nombre, otro que te vuelva loca, 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 bien. Hola, Anil, te invito a Anil para brichar. Te invito. Videovisión, videovisión, videovisión. Todo terminó, vive nuestra relación. ¿Y qué pasó? Tengo un par de ladies, cálmenes y sámenes. ¿Y qué pasó? ¡Parealo! ¡Para abajo! ¡Pareца, jueva! Fue tu vida que yo la mía no la cambio para ustedes. Tiene que estar por tarde.